Bueno, esperamos que nos permita fortalecer, prevenir en las acciones que se realizan en el departamento de prevenir el hurto, de prevenir todos los delitos y aspiramos que esto nos permita fortalecernos en esa lucha contra o mejor a favor de la seguridad, de la convivencia, de la paz, de la tranquilidad del departamento y de todas las ciudades capitales o ciudades con población numerosa. De manera que le deseamos lo mejor al Coronel Cisa en este nuevo caminar y la bienvenida, por supuesto, al Coronel Montenegro que ya conoce el territorio, que ya conoce nuestro departamento. Con tal verdad, deja de entrever que hay unas situaciones internas de diferencia, las cuales invitamos que interpreten y que hagan caso al mandato de las comunidades. Nosotros no somos obstáculo ni somos competencia entre los diálogos nacionales y los diálogos regionales, que es el pacto con las comunidades para las transformaciones de las realidades tan adversas que se vive históricamente y sostenida en el departamento. Los hombres y mujeres de la gobernación de este gobierno somos de paz, no somos de guerra. Por lo tanto, las acusaciones, las diferencias deben de resolverla de manera interna. Nosotros continuaremos con la claridad suficiente en que tenemos que hacerle caso, tenemos que atender el clamor de las comunidades. Continuamos sin lugar a duda en esos diálogos regionales que es la confluencia con las comunidades, organizaciones de base, organizaciones comunales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, campesinas, comunidades negras. En eso no nos vamos a detener y la comunidad, las y los nariñenses tienen que tener esa claridad meridiana.